puede hacer una presentación ante el Congreso de una propuesta como esta. Porque hasta donde yo sé, constitucionalmente, el único que puede hacer este tipo de propuestas es el Poder Ejecutivo. Sí, bueno, vamos a ver qué va a pasar. Vamos a cambiar de materia, son las 7 con 46 minutos. Saludamos a esta hora de la mañana al diputado por la región de Coquimbo, integrante de la Comisión de Deporte y Recreación, Marco Antonio Zulantay. Diputado, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Claudio. Juanita, gusto de saludarles. También a todos nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Sí, bueno, diputado, en primer lugar, darle las condolencias a nombre de toda la Radio Universidad de Chile y de la Universidad de Chile respecto de la partida de su padre. Lo acompañamos, por cierto, en ese dolor. Y queríamos conversar con usted respecto de, bueno, todo lo que hemos conocido, ¿no? A partir de diversas investigaciones periodísticas respecto de lo que está pasando en el fútbol chileno. Hay varios temas, pero todos tienen un punto en común. Que, al parecer, la actual Ley de Sociedad de Anónimas Deportivas Profesionales que rige a este tipo de instituciones, otorga una serie de vacíos, o tiene una serie de vacíos que permite que se produzcan una serie de irregularidades como la que hemos visto en el último tiempo. ¿Qué podríamos decir al respecto, diputado? Bueno, primero, muchas gracias por las condolencias, Claudio. Y, bueno, ahí estamos tratando de sobrellevar la desaparición de mi padre, que, como ustedes se imaginarán, una figura nacional durante muchos años. Entonces, genera un vacío que es difícil de aceptar. Pero estamos tranquilos porque, en el fondo, al igual que él, muy creyente en nosotros, en la fe, y en eso nos reconforta un poco en ese sentido. Respecto a lo que usted me señala, yo, no sé si usted se recordará, hemos conversado ya por lo menos dos o tres veces en este mismo espacio, y es una situación que hemos venido retratando, que hemos venido detallando hace bastante tiempo. Y ahora, claro, se ve una especie de... Se devela un poco este manto de duda que había, que habían algunas cosas que se creían, pero ahora no. Ahora ya se sabe lo que siempre hemos planteado. Y yo lo resumiría, a lo mejor puede ser muy simplista lo que voy a decir, pero yo lo resumiría en dos cosas. Este grave problema que tiene el fútbol chileno. Uno, que es una absoluta falta de actualización en la legislación, que usted lo señalaba en su introducción. Y también, yo lo diría, en la normativa que lleva también a lo que es los reglamentos que están adosados a la legislación. Porque no perdamos de vista que la NFP es una corporación que está como en el medio, ahí tiene algo de privado, algo de público, y tiene su propio reglamento. Y eso lo aprueban ellos mismos. Entonces, ahí hay algo un poco, por decir una forma, hay un terreno fértil para este tipo de cosas. Y lo segundo, que yo lo vengo planteando hace mucho tiempo, y acordándonos recién de la partida de mi padre, lo dijo hace muchos años, cuando se instauraron las sociedades anónimas, que los principales problemas que iban a haber con este tema, además de la poca transparencia del fútbol, de una caída gigantesca en los resultados, iba a ser, en ese tiempo lo dijo y yo lo refirmo, iba a ser la presencia sin ningún control de los famosos representantes. Yo tengo esos dos puntos, digamos, identificados, y que si nosotros pudiésemos resolver rápidamente, estoy seguro que tendríamos un avance respecto a la transparencia, la probidad y al funcionamiento del fútbol, como todos nosotros creemos que debe ser. Diputado, buenos días. Juanita, buenos días. Toda institución, toda institución en cualquier país normal, en cualquier democracia normal, debe tener algún tipo de control, debe tener algún tipo de regulación, sea privada, sea pública. Y en este caso, la actividad del fútbol da la sensación, o por lo menos para quienes somos neófitos, de que funciona como que fuera un Estado aparte. ¿Qué cosas son las que podría modificarse en la legislación que permitiera que el Estado de Chile tenga, por lo menos, alguna injerencia en controlar aquellas cosas poco transparentes, aquellos negocios oscuros? Usted hablaba, por ejemplo, de los representantes. Para la gente que no entiende de este tema, esto de que hay una suerte de integración vertical, ¿no es cierto? Hay empresas que representan a jugadores, pero que a su vez tienen parte de la propiedad, si no la propiedad total, de los clubes de fútbol a donde les venden o compran o negocian a esos jugadores, por decirlo menos, está el tema de esto de las apuestas online, donde efectivamente también tienen vínculos y tienen negocios con algunas corporaciones o clubes de fútbol. En fin, hay una serie de cosas raras y oscuras. ¿Cómo se regula eso? ¿Qué cambios se le pueden hacer a la ley? Bueno, lo que yo les señalaba anteriormente es que justamente esto se da porque está en tierra media, por decir una forma, un poco en lo privado y un poco en lo público. Lo primero que creo yo, y esta es mi opinión, podrán estar o no de acuerdo, es sincerar esta posición en el sentido de que en las grandes ligas, en las ligas desarrolladas, el fútbol es una actividad privada. Y yo creo que si es que va hacia allá el análisis, uno o los cambios que usted me está señalando debieran ser justamente hacia ese sentido, de que las sociedades anónimas no sean deportivas, porque usted lo sabe, a lo mejor lo habrá escuchado, las sociedades anónimas deportivas tienen ciertas garantías, garantías tributarias. No, acá, si el fútbol es una actividad privada y lo asumimos así, yo no tengo ningún problema en eso, que sea una sociedad anónima, una SPA, lo que... Irregulada como todas las actividades privadas. Irregulada como todas las sociedades, con sus balances, con sus directorios conocidos, etc. Entonces, eso yo creo que podría ser, y según lo que yo creo, debiera ser una solución. Otros plantean en separar la federación de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, que también puede ser un paso en ese sentido, entendiendo que la federación puede controlar a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional en distintos aspectos. Pero ahí no tengo tan claro eso, porque justamente, actualmente, la estructura tiene personas dirigentes en las dos organizaciones. Y usted sabe lo que ocurre cuando hay un nexo demasiado estrecho entre dos organizaciones que supuestamente una debiera controlar a la otra. Entonces, yo creo que llegó la hora de discutir en serio el paso del fútbol profesional al mundo privado 100% para que pueda ser controlado, perdón, fiscalizado, como corresponde, como lo señalaste anteriormente, con todas las de la ley. Y en ese sentido, hacer los reglamentos necesarios para que los actores del fútbol, llámense dirigentes, llámense representantes, jugadores, entrenadores, tengan claro cuál es el marco legal, la normativa en que se van a mover. Hoy día, usted lo señalaba ahí en su introducción, en su reflexión, los representantes de jugadores son representantes de los entrenadores. Entonces, si yo quiero traer un entrenador, el entrenador tiene que aceptar los jugadores que yo le voy a traer, no lo que está pidiendo. Después, cuando ya está instalado en el club, tiene injerencia con la directiva del club, porque muchas veces no hay recursos para pagar algunas cuentas, y el representante hace algún préstamo interno y va finalmente controlando la propiedad del club, de alguna forma, algunos derechamente, a través de, digamos, con todas sus palabras, de palos blancos, etcétera. Otro, a través de estas intervenciones que hacen normalmente, y después ya la última lista, que fue lo que nos ha tenido y lo que generó en el fondo mi proyecto de ley respecto a las plataformas de apuestas, es que se supo de que los mismos representantes tienen empresas nexos con las plataformas de apuestas o la ley internacionales, que no están reguladas en Chile, que son ilegales en Chile, y que a través de esta empresa hacen contratos publicitarios, controlan las apuestas, controlan los dirigentes, controlan los entrenadores, los jugadores, y también lo puedo decir, y con toda responsabilidad, ese mismo nexo y esa misma estructura la han llevado y la pretenden llevar a las elecciones chilenas. Entonces, yo creo que ya esto no tiene, digamos, no tiene un tope, un límite, y es hora de hacer un debate en serio e insisto, yo creo que con toda la sinceridad en la mesa de que el fútbol profesional no puede ser una actividad híbrida, sino que tiene que ser 100% privada, en mi opinión, pero si es que se tiene que volver a lo exclusivamente corporativista, antes que eran las corporaciones, como era la década de los 80, donde los socios eran los dueños, bueno, tendrá que hacerse ese cambio, pero así como está actualmente el fútbol chileno, no puede seguir. Sí, estamos conversando con el diputado Marco Antonio Zulantay. Dos cosas, diputado, bueno, no quería dejar pasar porque efectivamente lo que usted dice es bastante cierto, porque se habla mucho de separar la NFP con la federación, lo cual debiese ser así, no se entiende que sean la misma cosa, pero también es cierto que hay un problema actualmente con las federaciones deportivas en nuestro país, donde algunas funcionan muy bien, pero hay otras que funcionan muy mal, y hace rato también que se está hablando que es necesario... Y no solo las del fútbol, Sí, y no solo las del fútbol, entonces hace rato también que se está hablando que es muy necesario modificar la norma en ese sentido. Pero respecto de las casas de apuestas, diputado, porque ya hemos hablado de este tema antes, hay un proyecto de ley del cual usted es impulsor también en la materia, pero llama bastante la atención que esta industria haya logrado penetrar con tanta fuerza en nuestro país sin siquiera saber quiénes están detrás, porque hay algo muy llamativo, son empresas que obviamente funcionan fuera de nuestro territorio, si no, por ejemplo, mira las páginas web de algunas de estas casas de apuestas, aparecen en países como Curazao, en lugares donde están instaladas, etcétera, etcétera, pero aún así han logrado penetrar a tal forma que ya no solamente están detrás de lo que usted menciona, sino que lamentablemente también, Juanita, y tú como miembro de la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas, deberías estar al tanto de esto, muchos colegas también lamentablemente han caído en esta tentación de recibir dinero vía publicidad por parte de estas casas de apuestas sin saber y medios de comunicación también relacionados con el deporte. ¿Cómo llegamos a este punto, diputado? ¿Cómo empresas que ni siquiera sabemos quiénes están detrás pueden penetrar de tal forma una actividad completa? Una actividad completa como el deporte, perdón, y que te agregue, o sea, ¿qué sabemos nosotros si es narcotráfico, si es tráfico de armas, trata de blanca? O sea, no sabemos de dónde vienen esos recursos. Exactamente. Mire, yo recién les voce algo de la respuesta en la anterior, en el sentido de que estas empresas que conforman estas plataformas de apuestas online, como usted lo señalaba, están conformadas en el extranjero, la gran mayoría en paraísos fiscales. Y todos sabemos, así como decía Juanita ahí, que no sabemos dónde van esos capitales, ni de dónde provienen, ni tampoco en qué otros negocios están involucrados. La gran mayoría, y yo también soy periodista, Marta Usted, y soy responsable de lo que estoy diciendo, la gran mayoría están relacionadas a negocios ilícitos, en general, a nivel mundial. ¿Cuál es la llave que encuentran estas empresas? Son organizaciones empresariales, qué sé yo, establecidas en Chile, que hacen de nexo. O sea, están en Chile, conformadas en los términos legales en nuestro país, pagan sus impuestos, etcétera, y tienen un contrato de representación con estas empresas en el extranjero. Y es la empresa que está operando en forma legal en Chile la que firma el contrato con los clubes, con las publicidades, etcétera. Y ahí, y evidentemente, esa es la empresa que factura, que paga los IVA, etcétera. Pero esa empresa recauda y tiene un nexo de representación con las otras. en el sentido recauda los pagos, perdón, hace los cobros. La recaudación la hace la plataforma porque se hace directo. Entonces, es una tierra de nadie. Se lo planteamos el año pasado en el marco de la discusión de mi proyecto al director de Impuestos Internos. Increíblemente lo sorprendimos. No tenía idea en el momento cómo operaba todo este tema quedó en África y Colet. Quedó de ir a una segunda oportunidad, ya tenía más o menos claro y eso generó que, bueno, se dio cuenta que en ese momento las plataformas estaban pagando prácticamente lo mismo que cualquier plataforma de comida, de reparte de comida, qué sé yo, no sé, era una cosa totalmente absurda porque sabemos que negocios que mueven 200, 300 millones de dólares al año, que valen 70 o 100 millones de dólares en impuestos, estaban pagando prácticamente lo mismo que el RAPI, que el Uber, IT, y que todas estas plataformas para llevar un completo a una casa. Entonces, cuando se da cuenta el director de lo que estaba sucediendo hace algunas gestiones y finalmente entre marzo, si no me equivoco, final de marzo, el impuesto interno, y ese es el organismo nacional, es un organismo oficial de nuestro Estado, declara totalmente fuera de la ley las plataformas y ahí hay un antes y un después y cambia este tema sobre todo en el marco de la discusión de un segundo proyecto, que lo quiero también dejar bien en claro, que no es mi proyecto, me lo han consultado, mi proyecto es muy simple, tiene un solo artículo, o sea, tiene siete artículos, era de un solo artículo, de que se prohibía esta relación comercial entre los clubes y las plataformas de apuestas a través de la publicidad, pero se está discutiendo en la Comisión de Economía un proyecto para, en el fondo, legalizar estas plataformas de apuestas y asimilarlas a lo que ocurre hoy día con los casinos, yo personalmente no tengo nada en contra de legalizar cualquier actividad comercial siempre y cuando esté y cumpla las leyes del Estado, las leyes de nuestro país, en cuanto a tributación, etcétera, si es que eso va a llevar tributación al fisco y pueda generar el pago de programas de lo que estime conveniente el actual gobierno o futuro gobierno y no tengo ningún problema con eso. Lo que sí es que también yo he planteado ahí, no pertenezco a la Comisión de Economía, pero yo le he planteado a mis colegas que por lo menos se mantengan las tributaciones que hacen todos los casinos y todas las instancias de apuestas que están legalizadas en Chile, según la ley de casinos, en cuanto a las tributaciones cercanas al 60%. ¿Por qué? Porque eso debiera ser o debe ser, según mi punto de vista, un impuesto que se señala correctivo, o sea, que vaya en desincentivo de una actividad porque el juego y eso es mi opinión personal, para mí no es una actividad que se deba incentivar, menos relacionada al deporte. Entonces, se están discutiendo estas cosas y el lobby, y usted lo planteaba recién ahí, Claudio, el lobby que se hace en esto es tremendo. En lo personal, ustedes pueden entrar a mi página de transparencia, yo en el marco de esta discusión no acepté nunca una reunión por lobby y se me pidieron prácticamente todas las semanas porque yo considero que aquí en la legislación tiene que estar en base al estudio que uno haga, a las asesorías que uno tenga en el Congreso, todo lo que tiene que ver con, en el fondo, la transparencia para poder formarse una opinión y legislar sin ningún tipo de presiones ni tampoco de algunos puntos de vista que sabemos que son interesados. y eso mismo está ocurriendo hoy día en la Comisión de Economía con el mismo grupo de abogados que representan a las cuatro plataformas más grandes porque quieren incidir en eso específicamente para que la tributación sea la más baja posible, cosa que es absolutamente inaceptable en el marco de lo que yo lo he señalado anteriormente, que para mi gusto debe ser un impuesto correctivo, tal cual como está pagando hoy día toda la industria de los casinos establecidos en Chile, Poya, Teletrack y la Lotería de Concepción, en el caso de Poya tiene una excepción porque es una empresa estatal, pero debiera ser de la misma forma porque, insisto, no solo en el deporte sino en la vida en general, nosotros debiéramos estar del lado de no incentivar el juego, especialmente nuestros niños y nuestros jóvenes porque sabemos que son los que manejan la plataforma. Diputado Marco Antonio Zulantay, hoy hemos estado conversando justamente sobre deporte, sobre la NFP, sobre la relación del fútbol, las plataformas de apuestas, en fin, toda esta parte oscura que uno cuando la mira de repente se ve casi como una mafia, ¿no es cierto? Así que, diputado Marco Antonio Zulantay, le agradecemos muchísimo que haya conversado con nosotros esta mañana, que tenga muy buen día. Muy buenos días, Juanita, Claudio, gracias por el contacto y un saludo a todos nuestros auditores de Radio Universidad de Chile. Muchas gracias. Gracias a usted, diputado. 8 con 3 minutos, rápidamente tenemos que irnos a una pausa y ahí llega nuestro director Patricio López y Juanita, nosotros nos reencontraremos la próxima semana. Hasta el lunes y que tengan muy buen fin de semana. Buen fin de semana a todos.